Bienvenido al séptimo video del curso de física 1, el día de hoy abordaremos un tema básico pero muy importante, dado que servirá de base para el resto de este curso y te será útil en otras materias y áreas prácticas de tu vida. Estoy hablando de los prefijos empleados en el sistema internacional de unidades. El día de hoy no haremos cálculos, únicamente veremos los valores que le corresponden a cada prefijo para que te vayas familiarizando con ellos. Además de las unidades básicas del sistema internacional como metro, kilogramo y segundo, también se pueden utilizar otras unidades como el kilómetro, milímetro, nanosegundo, etc. Donde los prefijos kilo, mili y nano denotan múltiplos o submúltiplos de la unidad patrón en potencias de base 10. Analicemos esta tabla, la cual puedes encontrar fácilmente en Wikipedia. Nos concentraremos en cinco columnas. De izquierda a derecha comenzaremos con la columna que expresa el valor del prefijo como potencia de base 10. La siguiente será la del prefijo propiamente, cómo es que se pronuncia. Después el símbolo, cómo es que se escribe. Y luego hay dos escalas. Nosotros nos ubicaremos en la escala larga, que es la que se utiliza en los países hispanohablantes. Y finalmente veremos la equivalencia decimal, que puede ser útil para convertir unidades de un prefijo a otro tipo de unidades, por ejemplo de kilogramos a gramos. Con el paso del tiempo y conforme vayamos resolviendo problemas, te irás dando cuenta que hay unidades que se utilizan más que otras. Y que hay prefijos que casi no se utilizan en determinado tipo de magnitud. Por ejemplo, para nombrar unidades más pequeñas que el segundo, utilizamos los prefijos mili, micro o nano, por ejemplo. Sin embargo, para hacer referencia a cantidades de tiempo más grandes que un segundo, solemos utilizar el minuto y la hora. Así mismo, para nombrar a la masa utilizamos principalmente microgramo, miligramo, gramo, kilogramo y no utilizamos otro prefijo más grande, sino que empezamos a usar toneladas. Cuando hablamos de longitud, es común utilizar la unidad metro, acompañada de algún prefijo. Por ejemplo, nanómetro, micrómetro, milímetro, centímetro, decímetro. Pero, no es común usar decámetro o hectómetro, sino que usamos kilómetro. Y a partir de allí, ya no usamos, por ejemplo, la palabra megámetro, gigámetro o terámetro. Es más común escribir la notación científica o la cantidad de kilómetros que queremos decir. Por ejemplo, cuando decimos la distancia de la Tierra a la Luna, decimos 384 mil 400 kilómetros. O 38.44 por 10 a las 5 kilómetros. Y para distancias mucho más grandes, se utiliza el año a luz. Debes tener particular cuidado cuando tengas que convertir unidades de área o volumen. Supongamos que tenemos tres objetos de acero. El primero es una varilla que mide 3 metros. El segundo es una lámina que mide 3 por 1 metros. Y finalmente, un prisma rectangular o caja que mide 3 por 1 por 1. La longitud de la varilla es de 3 metros, el área de la lámina es de 3 metros cuadrados y el volumen de la caja es de 3 metros cúbicos. Si para cada caso quisiera convertir, por ejemplo, la longitud a centímetros, el área a centímetros cuadrados y el volumen a metros cúbicos. En el caso de la longitud, bastaría multiplicar por 100, porque un metro tiene 100 centímetros. En el caso del área, es necesario elevar este factor al cuadrado. Es decir, 100 al cuadrado es 10.000. Y 10.000 por 3 son 30.000. Para obtener el volumen en centímetros cúbicos, volvemos a tomar el factor de 100, pero esta vez lo elevamos al cubo. 100 al cubo es igual a un millón. Y un millón por 3 es igual a 3 millones de centímetros cúbicos. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo, donde veremos más a fondo la conversión de unidades. Hasta pronto. ¡Gracias!